El Corazón 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 Na, 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 na Te digan, te amo, piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocupar en mi lugar Cuando te miren a los ojos, piénsalo Cuando te ofrezcan cariño, piénsalo En mí estarás pensándose muy bien Cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como Luis Señor Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos Llorarás, ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol Podrán borrar lo que tú y yo hemos vivido Marcado en tu alma quedará Cuando te digan, te quiero, piénsalo Cuando te digan, te amo, piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocupar en mi lugar Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como Luis Señor Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol Podrán borrar lo que tú y yo hemos vivido Marcado en tu alma quedará Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Suena el teléfono, se quiebra mi corazón Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Larga distancia es, hablas desde Nueva York Estoy tan solo aquí, al fin escucho tu voz Son veinte días más que sufriré sin tu amor Mientras tú alabas yo me voy llenando de ti Con esa foto que me regalaste a partir Con tu sonrisa que siempre parece decir Y a las locuras, sabés que mueran sin ti Con un sentido más, más, de tus cariñas, más, más, que me conozcas, más, más, cuando me amas, más, te amas, más, más, de tu piel nueva, más, más, de tus diaduras, más, más, de tu inocencia, más. Debes dejarme ya, duele decirte adiós, solo un momento más, quiero mis ojos cerrar, el tiempo justo de imaginarte aquí, me casé en la nariz con una rusa y me chis, yo me sentí con más, más, de tus cariñas, más, más, que me conozcas, más, más, cuando me amas, más, más, te amas, más, más, de tu piel nueva, más, 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 de tus diaduras, más, más, de tu inocencia, más. La nariz con una rusa y me chis, yo me sentí con más, 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 más. Debes dejarme ya, más, 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 más Gracias por ver el video 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 Vive en mí 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Dime, dime, ¿dónde? ¿Dónde? Cada primavera, ¿dónde? Ya se florece. ¿Dónde? Ya se florece. ¿Dónde? ¿Dónde? Dime, dime, ¿dónde? 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 Cada primavera, ¿dónde? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No me digas nada, no quiero más palabras Porque aún siendo tuyas me lastimas No me digas nada, no llames amor a tu hipocresía No me digas nada, no me digas nada, no me digas nada La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 No me digas nada, no llames amor a tu hipocresía No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Tú me lastimas en cada palabra Tú me haces daño con cada mirada Tú me retienes las veces que quieres Ser en tu lecho mujer bien amada Y eres veneno que duele, que mata Eres la furia vestida de hada Y eres el viento que empuja mi barca Luego te espuma si no tengo nada Dime tú, ¿qué hago yo? Soy un simple juego de ocasión Dime tú, por favor Dime tú, no me enamores más Y dime adiós Dime tú, venja y cruel Si quieres romper mi corazón Más lo lleno de una vez No es que es más Destrúyeme, destrozame Y dime adiós Yo tengo amor para todas tus horas Tengo una niña que viste tu aurora Una aventura llamada te quiero Un pasaporte al amor Al verdadero amor Dime tú, ¿qué hago yo? Soy un simple juego de ocasión Dime tú, por favor No me enamores más Y dime adiós Dime tú, venja y cruel Si quieres romper mi corazón Si quieres romper mi corazón Más lo lleno de una vez No es que es más Destrúyeme, destrozame Dime tú, venja y cruel 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 ¡Gracias por ver el video! Amor no quieras más mi vida, amor rebelde de ojos claros, amor que amas a escondidas. Amor no quieras más mi vida, con tus misterios, con tus enfados. Amor recuerda que yo te amo, amor, amor de ti yo quiero ser. Soy arena del desierto, voy volando con el viento. Soy quien va a vestir tu cuerpo, voy con mi piel y mi aliento. Yo voy sacando tu cintura en las tardes tan oscuras que solíamos amarnos solamente con miradas. Ven, ven, que quiero amarte, ven, ven, que quiero hablarte. Ven, 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 de lo que hoy siento, cosas que oculté por miedo. Ven, 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 que quiero hablarte. Ven, 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 de lo que hoy siento, cosas que oculté por miedo. Amor, no quieras más mi vida. Amor siempre, amor temprano. Amor que amas con poesía Amor, amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Voy con mi piel y mi aliento Voy cercando tu cintura En las tardes tan oscuras Que solíamos amarnos solamente con miradas Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculte por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculte por miedo Ven, 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 que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, de lo que hoy siento Cosas que oculte por miedo Cosas que oculte por miedo Puedes decirte por miedo Puedes decirlo más Invertir Invertir Valor Para poder seguir Devuélveme Devuélveme Las caricias que yo te enseñé El sudor que tu cuerpo dejé El amor que en tu boca gasté Devuélveme Esas noches que no descansé Por besarte una vez y otra vez La ternura que en ti derroché Es fácil para ti Decir adiós Decir adiós Adiós Se te acabó el amor Se fue con el sol Y yo No tengo que entender Devuélveme Las caricias que yo te enseñé El sudor que en tu cuerpo dejé El amor que agasté Devuélveme Devuélveme Esas noches que no descansé Por besarte una vez y otra vez La ternura que en ti derroché Las ganas de vivir Devuélveme La fe La fe Cada atardecer salgo a caminar Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Cada amanecer Cada amanecer en la habitación Donde tú no estás Sientes soledad Hoy mi piel Y mis manos Palpando ayer Tu adiós de espinas Pobló A mi corazón Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Ya no quiero más Ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mía Sufro libertad Desde hace un mes Porque tú no estás Yo fui puente Tú fuiste río Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Me he quedado ya Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Y ya no quiero más Y ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Y ya no quiero más Y ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Un día Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día No quiero pensar No quiero pensar Que ya no estás Si fuiste mía Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día Y ya no quiero más No quiero más No quiero más Tengo tantas cosas No quiero más Tengo tantas cosas Que olvidé decirte un día